Vamos juntos, vamos juntos, sin perder el rumbo con el viento, llevándonos de correo provisor. ¿Qué confianza ahora es el que me pasó? Desde aquí todo puede pasar, no importa lo que tenga, el camino es claro, no estoy solo en busca de esa ilusión. Si no, una estrella voy a alcanzar, no puede detenernos ya, no puede detenernos ya. No importa lo que tenga, el camino es claro, no estoy solo en busca de esa ilusión. Si no, una estrella voy a alcanzar, no puede detenernos ya. No. 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 No.